citada por diversas entidades, entre las cuales tenemos a CIG, CCR, de Justicia CELS, INESC, IBP y otras, tenemos cuatro representantes. No hay un solo Estado, sino todos los Estados, por lo tanto, el tiempo que tenemos, que son en principio 45 minutos, vamos a dividir ofreciéndoles 20 minutos. Antes de comenzar, quería reconocer la mesa que tiene acá. Yo soy James Caballaro, vicepresidente de la comisión. Estoy con dos colegas acá en la mesa. Pablo Banuqui, que dirige el trabajo de la comisión como redactor para los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, tengo certeza que tendrá mucho interés en el tema y preguntas. Y también la comisionada Rosa María Ortiz, que es la redatora para los derechos de los niños y adolescentes que sufren los efectos de las situaciones infelices que van a ser tratadas en esta sesión, me imagino. Entonces, les ofrecemos la palabra por 20 minutos inicialmente, si les parece. Parece que no les... Ni tanto. ¿25? Ahí tendremos tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? Vamos a intentar el 25, entonces, con la palabra, ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, distinguidos comisionados y comisionada. Mi nombre es Gaby Orea Aguilar y represento al Center for Economic and Social Rights, CESR. En primer lugar, a nombre de las organizaciones peticionarias, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, CIG, el Center for Economic and Social Rights, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, el Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR, la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades, Grupo FARO, el Instituto de Estudios Socioeconómicos, INESC, el International Budget Partnership, IBP, y Oxfam, queremos agradecer a la comisión por responder positivamente al pedido de esta audiencia sobre el impacto de la política fiscal en los derechos humanos en la región. El objetivo de esta audiencia es aportar evidencia sobre cómo las políticas fiscales regresivas y discriminatorias que se implementan en varios países de la región inhiben la capacidad de los estados de generar recursos para garantizar los derechos. La evidencia que aportamos mostrará también cómo las políticas fiscales podrían violar las obligaciones y los principios bajo los tratados de derechos humanos internacionales y regionales, incluyendo la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador. En esta sesión también exploraremos cómo los derechos humanos pueden guiar la elaboración de las políticas fiscales coherentes con los principios de derechos humanos. ¿Por qué es importante abordar la política fiscal en el marco de los derechos humanos? Primero, porque la política fiscal tiene un impacto determinante en los derechos y es una de las herramientas más importantes con que cuentan los estados para movilizar y redistribuir los recursos. Muchas de las audiencias temáticas en el presente periodo de sesiones, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas y las industrias extractivas, la violencia de género, las condiciones carcelarias y el acceso a la justicia, son violaciones a los derechos humanos que tienen que ver, en mayor o menor medida, con los recursos públicos, es decir, con la política fiscal. Los estados han utilizado tradicionalmente la falta de recursos como una justificación para evadir el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. Confrontar esa justificación obliga a ser la pregunta de por qué no hay recursos o por qué los estados no movilizan recursos para garantizar los derechos. Como afirma el relator de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Holston, la política fiscal y los presupuestos nacionales reflejan las prioridades reales de los gobiernos, mucho más que cualquier otro documento o compromiso que los estados hagan y por ello la política fiscal está en el corazón de los procesos de toma de decisiones de los gobiernos. Por ello esta Relatoría de Naciones Unidas, al igual que otros mandatos especiales de Naciones Unidas como el de deuda externa y algunos comités que supervisan los tratados de derechos humanos, ya se han ocupado de la política fiscal. Tal como se sostiene en el informe que hemos puesto a disposición de la Comisión, existe abundante información y evidencia que muestra que a pesar del crecimiento económico de la última década en América Latina, los países en la región no han priorizado el uso de los recursos para garantizar los derechos, para combatir la pobreza, la desigualdad y las violaciones estructurales de derechos humanos. Pero es en el contexto de crisis o austeridad cuando la vigilancia de los derechos humanos sobre la política fiscal se vuelve más relevante y necesaria. La política fiscal es una política pública y como tal está sujeta a la rendición de cuentas ante los órganos de derechos humanos. Tal como se analiza en el informe que hemos elaborado, estas normas y principios pueden fortalecer las funciones esenciales de la política fiscal, la movilización de los recursos, la redistribución de la riqueza y la rendición de cuentas entre el Estado y la ciudadanía. Las normas y principios de derechos humanos tienen el potencial de cambiar la forma en que estas políticas se diseñan, se implementan y se evalúan. En la siguiente intervención se mostrará que las políticas fiscales en la gran mayoría de países de la región son injustas y no solo no han contribuido a enfrentar la desigualdad y la pobreza, sino que en muchos casos la han profundizado. En la segunda se explicará la forma en que las políticas fiscales violan las obligaciones concretas contenidas en las normas y principios de derechos humanos. En esta misma línea, la presentación posterior abordará la observancia de los principios de derechos humanos en el diseño e implementación de la política fiscal para garantizar que éstas sean justas y equitativas. Y finalmente haré un breve cierre de las presentaciones. Muy buenas tardes. Mi nombre es Débora Itriago, representando en esta mesa a Oxfam Internacional. Sin demerecer los progresos, definitivamente, LAC sigue siendo la religión más desigual del planeta en términos de ingresos. Y la desigualdad socava los esfuerzos de reducción de la pobreza que se han hecho y que se quedan por hacer. En 2013 todavía había unos 165 millones de personas, es decir, más de la cuarta parte de la población de la región que eran pobres, de los cuales 69 millones vivían en la indigencia. Además, nos enfrentamos hoy en día a 200 millones de personas que están en riesgo de caer en la pobreza por una situación de vulnerabilidad. En Oxfam hemos calculado que si entre 2011 y 2019 la desigualdad de la región se incrementara en cinco puntos, pues esto podría dar lugar a 18 millones de nuevos pobres, es decir, casi un tercio de la reducción de la pobreza lograda en la última década. Y estos indicadores económicos también los podemos ver desde otro punto de vista. A pesar del significativo progreso en materia de mortalidad infantil, todavía las cifras que exhibe la región suponen cifras de mortalidad infantil que son casi cinco veces superiores al promedio de los países desarrollados. Y cuando uno mira estos datos y los analiza en términos de los distintos niveles de ingresos, la situación es mucho más dramática. Un niño pobre se enfrenta con una probabilidad de entre dos a cinco veces mayor de morir en el primer año de vida que un niño que nace en un hogar rico. Todavía en América Latina hay muchísimas más mujeres, hay mujeres más pobres que hombres pobres y se estima que perciban en promedio un 22% menos del ingreso laboral que perciben los hombres. Detrás de estas cifras está la política fiscal, la política fiscal injusta. La política fiscal en América Latina no ha contribuido de forma contundente a reducir la desigualdad y la pobreza y en muchos casos lo que se ha hecho a través de la política fiscal es profundizar las desigualdades. Cuando, si queremos ser muy sintéticos en las razones de esto, podríamos hablar de cuatro asuntos. El primero es la insuficiente recaudación se combina con el hecho de ser muy inestable por estar muy dependiente de la recaudación de las industrias extractivas que están muy sometidas obviamente a los vaivenes de los precios internacionales. Y asociado a esto nos encontramos con un rasgo excesivamente sesgado hacia los impuestos indirectos que graban el consumo y cuya configuración no siempre protege el consumo de los más pobres frente a lo que es una casi nula presión fiscal sobre la riqueza de las propiedades. Un dato interesante al respecto, cuando uno analiza la recaudación tributaria en América Latina se encuentra con que más de ocho veces, o sea, la recaudación por impuestos generales al consumo es más de ocho veces lo que se recauda por impuestos a las propiedades que suelen concentrarse en los segmentos más acaudalados de la región. Esto frente a exoneraciones fiscales y racionales que todavía no tienen ninguna justificación desde el punto de vista de los objetivos sociales, hacen que el sistema sea muy desbalanceado en términos de cuáles son los agentes, el desequilibrio fiscal que asumen cada uno de los agentes económicos en la región. Y obviamente esto se combina con la ingente cantidad de recursos que se fugan con facilidad a las arcas públicas debido a la evasión y a la opción fiscal. En Oxfam también hemos calculado que con una mínima aportación, menos de un 4% de los ingresos estimados de los recursos que los ricos latinoamericanos tienen en los países, tienen en los paraísos fiscales se podría reducir la pobreza monetaria de 32 millones de personas en la región. Definitivamente la política fiscal es un obstáculo estructural en la satisfacción de derechos y esto no es solamente por el hecho de que no se generan suficientes recursos para satisfacer derechos sino que un mal diseño tributario, una política de recaudación injusta y regresiva puede echar para atrás lo que se hace a través del gasto público. Todavía hay enormes retos en la región para hacer el gasto mucho más transformador, hacer una verdadera diferencia en la vida de las personas indistintamente del género, la raza, el lugar de nacimiento o cualquier otra consideración. Incluso yendo más allá, ya los análisis nos dicen que un mal diseño tributario puede significar una situación más perjudicial para las mujeres, por ejemplo, debido a los distintos patrones de consumo que solemos tener, las diferentes actividades económicas que solemos emprender, debido al rol de cuidadoras que la sociedad nos sigue atribuyendo. La política fiscal puede ser tremendamente diferente y de hecho ya hay datos e informes sobre esto. Lo mismo que los indígenas y la dependencia excesiva sobre las industrias extractivas puede suponer una situación, una consideración muy particular, negativa desde el punto de vista negativo para comunidades rurales e indígenas. Bueno, la buena noticia de todo esto es que ya sabemos todas las organizaciones que estamos aquí que esto tiene retos más políticos que técnicos. Y bueno, muchísimas gracias. Señores comisionados, mi nombre es Sergio Chaparro Hernández del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y esta parte de nuestra exposición estará enfocada en explicar por qué algunas de las políticas tributarias y fiscales vigentes en las Américas violan las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Cabe señalar que en el derecho internacional se han ido especificando las obligaciones de los Estados en materia de política fiscal. Algunos de los fuentes relevantes en este sentido son la declaración adoptada en el 2007 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales titulada Una evaluación de la obligación de tomar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles bajo un protocolo adicional a la Convención. La carta abierta del Comité de ESCA a los Estados partes sobre la protección de los derechos sociales en contextos de crisis económica y financiera. O el informe sobre tributación y derechos humanos de la Relatora Especial sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos. Honorable Comisión, señalaremos ejemplos que muestran cómo, conforme a estos estándares, algunas políticas fiscales en la región implican un incumplimiento de cuatro obligaciones de los Estados. La no discriminación, la prohibición de regresividad, la obligación de destinar hasta el máximo de los recursos disponibles y el deber de proteger contenidos mínimos esenciales de estos derechos. Cuando la política fiscal impone cargas diferenciales no justificadas que comprometen los derechos de un sector de la población, los Estados están incumpliendo su obligación de no discriminación. Estudios dirigidos por Nora Lustig, por ejemplo, han mostrado que las tasas de pobreza en algunos países de la región son mayores después de que se aplican impuestos y transferencias públicas. Esto quiere decir que la política fiscal crea pobreza, lo cual resulta inadmisible teniendo en cuenta que, si bien es posible pensar en violaciones de derechos humanos en ausencia de pobreza, es difícil pensar que una mayor pobreza no implique violaciones de derechos humanos. ¿En qué sentido es que afirmamos entonces que la política fiscal crea pobreza y vulnera derechos? Porque el efecto positivo del gasto social se anula por la carga que significa para los más pobres el peso de impuestos al consumo dentro de la estructura tributaria, los cuales recaen sobre sus finanzas personales de forma desproporcionada. También viola la obligación de no discriminación, una política fiscal que no tiende a corregir, sino que incluso agrava las discriminaciones sustantivas existentes. En Paraguay, El Salvador y Colombia, las transferencias públicas en materia de pensiones aumentan la desigualdad de ingresos entre la población en edad de retiro. En Colombia, por la alta informalidad laboral y la baja cobertura de programas de pensiones no contributivos, el 80% de los subsidios del sistema pensional se asignan al 20% más rico, mientras que solo el 0,3% es percibido por el 20% más pobre. Una segunda obligación es el deber de realización progresiva, que tiene como correlato la prohibición de regresividad. La CIDH ha señalado que para evaluar si una medida regresiva es compatible o no con la Convención, se deberá determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso. En América Latina, sin embargo, muchas decisiones de política fiscal, como es el caso de los recortes de presupuesto a programas sociales, han significado un retroceso en el goce de los derechos que no resultan necesarios ni proporcionados. Algunos tribunales constitucionales, como es el caso de lo ocurrido en la Argentina con el desarrollo jurisprudencial del principio de razonabilidad, han desarrollado herramientas judiciales con las cuales han declarado contrario a las obligaciones del Estado recortes presupuestales a las universidades públicas, a los sistemas de salud o reformas legislativas regresivas en materia pensional. Ante la caída en los precios de petróleo y la desaceleración del crecimiento económico, se hace necesaria una vigilancia desde los organismos de derechos humanos para evitar que los Estados adopten medidas regresivas en nombre de la austeridad fiscal que no sean acordes con los estándares en derechos humanos. En Brasil, por ejemplo, ya se han realizado recortes en programas sociales y para 2016 se anuncian recortes del orden de los 2.4 billones de reales que pueden perjudicar desproporcionadamente los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. En relación con el deber de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, existen políticas contradictorias en la región que reducen todavía más los recursos disponibles para financiar los derechos. La mitad de la recaudación potencial del impuesto a la renta de personas naturales se pierde por cuenta de la evasión en la región. En Colombia, entre 2005 y 2010, por cada 100 pesos que las empresas mineras pagaron por impuesto a la renta, dejaron de pagar 200 por efecto de las exenciones existentes. De acuerdo con la CEPAL, en Guatemala y México, las pérdidas de ingresos para el Estado por efecto de las exenciones sobre distintos impuestos equivalen al 57% y al 53% del total de recaudo. Adicionalmente, una combinación de varias de las fallas señaladas de la política fiscal está a la base de la muerte evitable por desnutrición de por lo menos 425 niños y niñas indígenas en el departamento de la Guajira, en Colombia, en los últimos ocho años. Si bien los indígenas representan el 3,4% de la población del país, el 48,5% de las muertes de niños y niñas por enfermedad diarreica aguda en Colombia es de niños y niñas indígenas. Respetada comisión, estos ejemplos muestran como muchas de las políticas fiscales vigentes en la región, además de no ser las más adecuadas para permitir avances en la garantía de los derechos, violan directamente varias de las obligaciones contenidas en los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimada comisionada, comisionados, secretario ejecutivo. Soy Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Y ante el panorama descrito por Sergio, debemos recordar que la existencia de derechos implica la obligación de crear mecanismos para hacerlos exigibles y asegurar la participación informada de las personas en las decisiones que pueden afectar sus derechos. Lo cual implica o se traduce en una trilogía de principios que incluyen la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, todos ellos sustentados a su vez en el derecho humano universalmente reconocido de buscar y recibir información por parte del gobierno. Así, el acceso a la información es particularmente relevante en el ámbito de la movilización de recursos financieros públicos, con el fin de medir la dimensión de acceso a la información en asuntos fiscales y como una forma de impulsar a los gobiernos a que adopten mejores mecanismos de rendición de cuentas. Organizaciones como el International Void Dead Partnership, Fundar e INESC han creado metodologías para medir el progreso de los estados en estas dimensiones. Al respecto, reconocemos que los gobiernos latinoamericanos han realizado algunos avances en materia de acceso a la información y transparencia en el ámbito presupuestario, poniendo a disposición información integral, por ejemplo, a través de la publicación de documentos relevantes previos a la adopción del presupuesto, presupuestos adoptados, informes en el transcurso del año y evaluaciones semestrales, generando plataformas electrónicas para hacer accesible esta información. Un ejemplo claro de ello podría ser el caso de México, que ha generado una robusta legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como dotado de facultades amplias a distintos órganos de fiscalización. Sin embargo, es importante resaltar que la transparencia por sí misma no es suficiente para mejorar la calidad del gasto público. Es necesario mejorar, en primer lugar, la participación efectiva de la ciudadanía y una mejora de otras condiciones o factores que determinan una distribución inadecuada de los recursos públicos, por lo que es necesario seguir trabajando para alcanzar una mejor rendición de cuentas. Un ejemplo de esta necesidad es la falta de transparencia en cuanto a los créditos fiscales cancelados y condonados. Y, de hecho, México, así como es un buen ejemplo en materia de legislación de acceso a información, en esa materia es un mal ejemplo, donde a pesar de la existencia de las instituciones, no es posible aún acceder a la información sobre créditos fiscales cancelados y condonados. La ausencia de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos que se asignan a unos sectores respecto a otros, los privilegios impositivos que se otorgan a algunos sectores y los sesgos en la aplicación y fiscalización del derecho tributario, generan un marco de discrecionalidad que propicia la agudización de brechas de desigualdad, mismas que generan descontento en la población, dando lugar a protestas sociales a las que los gobiernos suelen responder, criminalizando y violando derechos humanos. Con relación a la participación y los derechos económicos, sociales y culturales, los principios de Limburgo sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, determinan que para avanzar en la realización de estos derechos, es indispensable unir todos los esfuerzos a fin de convocar la participación de todos los sectores de la sociedad. En el ámbito regional, el documento de alineamientos para la elaboración de indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales, elaborados por esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incorpora el acceso a la información y la participación como indicadores transversales para medir el progreso de realización de los DESC. Respecto del carácter participativo del presupuesto, hay también ya ejemplos concretos en la práctica judicial latinoamericana, por ejemplo, el Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, donde se ha establecido que no se debe perder de vista que la ley que fija el presupuesto establece el destino de los fondos de la ciudad, que es una norma troncal de la actividad financiera, y que todo esto es un conjunto de acciones realizadas por el Estado con el fin de hacer efectivas las instituciones constitucionales, y que el seguimiento del presupuesto, y se constituye como una forma de seguimiento del presupuesto mediante la cual la población determina, a través de debates y consultas, dónde serán hechas las inversiones, cuáles son las prioridades, obras y acciones a ser desarrolladas por el gobierno. Es decir, se constituye en un mecanismo de garantía no contencioso de los derechos. En general, los países de América Latina tienen aún una tarea pendiente sobre esta trilogía de principios, cuya vigencia tiene una alta relevancia. Solo por citar una cifra, la encuesta de presupuesto abierto califica a América Latina con 47 puntos en una escala de 0 a 100, es decir, como una región en la que se presentan apenas alguna información respecto al proceso presupuestario y los documentos que deberían aplicarse. La aplicación de los principios de derechos humanos, es decir, un escrutinio de las políticas de transparencia, participación y rendición de cuentas en relación con la información fiscal y tributaria, es fundamental para mejorar la calidad de las políticas públicas en pro de los derechos humanos. Gracias. Distinguidos comisionados y comisionada, las intervenciones que me han precedido han demostrado que las políticas fiscales en la gran mayoría de países de la región son injustas y no han contribuido a enfrentar la desigualdad y la pobreza, sino que la han profundizado en muchos casos. Además, se ha demostrado que las políticas fiscales injustas violan las obligaciones concretas contenidas en las normas y principios de derechos humanos. Por todas las consideraciones que hemos expuesto, creemos que es importante y urgente abordar la política fiscal como un tema de derechos humanos en el marco del sistema interamericano. En los últimos años ha habido avances importantes en el seno de la Comisión que han fortalecido la posibilidad de un escrutinio de la política fiscal. Por ejemplo, la creación de la unidad ESC, el proceso en marcha de creación de una relatoría DESC, la elaboración de un informe temático sobre pobreza en la región, abren al mismo tiempo oportunidades y retos para las organizaciones de derechos humanos que trabajamos por colocar estos derechos en el centro de las políticas públicas y en concreto de la política fiscal. Desde ya ponemos a disposición de la Comisión toda la información adicional que sea necesaria sobre los temas abordados en esta sesión, así como los aprendizajes, las lecciones y reflexiones que nuestras organizaciones han producido en varios años de trabajo sobre la política fiscal y los derechos humanos en las Américas. Creemos que el estancamiento económico y la reducción del gasto social que se han comenzado a manifestar en la región pueden profundizar la pobreza crónica, agudizar las desigualdades y afectar por décadas los proyectos de vida de la población más joven y la protección social de los más vulnerables. Para prevenir la adopción de políticas de austeridad y la adopción de políticas más regresivas en América Latina, es esencial que la Comisión guíe las políticas de los Estados en materia fiscal a la luz de los principios de derechos humanos. En consecuencia, las organizaciones peticionarias de esta audiencia pedimos a la Ilustre Comisión que elabore un informe temático sobre la política fiscal y los derechos humanos en las Américas para contextualizar y operacionalizar los principios sobre política fiscal en el marco del sistema interamericano de derechos humanos. Que formule directrices y recomendaciones orientadas a que los Estados de la región adopten políticas fiscales justas, progresivas y dirigidas a garantizar los derechos humanos. En concordancia con los indicadores establecidos en las normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, que inste a los Estados a cumplir de manera eficaz con los informes periódicos a los que están obligados en el marco del monitoreo de la implementación del Protocolo de San Salvador, proveyendo información cabal y adecuada sobre sus políticas fiscales. Finalmente, que incluya en sus informes temáticos, por ejemplo, en el informe sobre pobreza, un análisis de la forma en que la política fiscal afecta el cumplimiento del derecho o de los derechos implicados. Muchas gracias y estamos disponibles para responder a sus preguntas. Muchísimas gracias a las y los presentes y a las instituciones representadas y a las que hacen parte del conjunto, pero que no están aquí hoy, por levantar el tema, por darle visibilidad. Yo tengo unas preguntas, pero primero quisiera ceder la palabra a mis colegas, y comenzando con el comisionado Manuki, que trabaja intensamente en este y otros temas relacionados. Gracias, presidente Caballaro. También mi palabra inicial de agradecimiento a todos los presentes, a las presentes, a las organizaciones que han proponido esta importante iniciativa, que pienso como un paso adelante y, en cierta medida, innovador, que son temas que no se discuten aquí por la primera vez, pero con un fortalecimiento del estatus de discusión. Como encargado de la unidad temática, desde que tengo claro que sí es una área de proposiciones fundamental. Conozco bien un país que cuando ha lanzado su tercer Plan Nacional de Derechos Humanos entre 2009 y 2010, lo hizo en la forma de seis ejes. Y el segundo, el primero, era la cuestión de la democracia, y el segundo era el modelo de desarrollo. Que el tipo de desarrollo económico de los países es fundamental para garantizar o vulnerar el respecto a los derechos humanos. Eso en este país ha provocado una reacción como si fuera una incursión en asuntos que no son de derechos humanos. Quieren meterse en definición de tarja de interés, de cambio. ¿Qué piensan que son esos? ¿Qué piensan que son ellos? Entonces, aquí me interesa también escuchar más sus reflexiones sobre estrategia concreta. Por ejemplo, el fundamental de las exposiciones se sitúa en un ámbito muy justo, muy legítimo, necesario y muy bien presentado. De un primer paso que es la denuncia, ¿no? Como le gusta decir un patricio educador, Paulo Freire, siempre un abordaje también anterior de Biblia, es la denuncia. Y la denuncia tiene que dar paso al anuncio. Y el anuncio es mi primer pedido. Sí, vamos a trabajar la idea de la construcción de un informe temático, pero aquí, como todos saben, trabajamos en límites absurdos de recursos económicos, de personal. Nos necesita haber aquí apoyo de organizaciones como las que representa. Y también la Comisión de Derechos Humanos es un órgano autónomo, pero de una organización multilateral de estados. Entonces, nos cabe siempre alguna intermediación. Entonces, mi primera pregunta concreta es si hay algo en los 35 países que se pueda considerar hoy de buenas prácticas. Si hay algún país donde hay desarrollo de una propuesta nueva. Porque en los periódicos leemos, por ejemplo, el billonario Buffett haciendo declaraciones de que es favorable a impuestos sobre grandes fortunas. George Soros ha hecho alguna declaración, pero ¿cuándo en los países se plantea en concreto aquí? Porque la cuestión tributaria tiene que poner eso, isención para los más pobres, y para que existe estado con educación, con salud, con transporte público de calidad, hay necesidad de presupuesto. Entonces, no hay otro camino. Si hay isenciones, impuestos progresivos, que los pobres paguen menos o nada, y hay sistemas de tributación sobre el consumo, claro, que es una repartición de todos los ONU, y, por ejemplo, los impuestos sobre renta de bancos en muchos países de terratenientes, es casi nulo. Son mecanismos de isenciones que hay. Pregunta si hay buenas prácticas, pregunta si tienen alguna reflexión inicial, porque también no sería bueno si ese informe un día sea lanzado, de modo que unifique todos nuestros puntos de vista de defensores de derechos humanos, pero encuentre una resistencia también unida de todos los bancos centrales, de todos los ministerios de Hacienda, de todos los organismos de business. Yo pienso que en la CIDH, la sociedad civil tiene sí el papel de proponer de manera más frontal, más profunda, y la CIDH, la búsqueda de caminos en que se pueda sensibilizar para la construcción de necesarios consensos democráticos para que no nos quedemos a una buena intención que no logra concretizarse en avances concretos. Son básicamente estas dos cuestiones y agradecer su esfuerzo y su iniciativa muy, muy meritoria. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Baruki, le ofrezco la palabra a la comisionada Ortiz. También me sumo a los agradecimientos por traer a la comisión un tema tan interesante y tan pocas veces tratado, que es vincular la política fiscal con los derechos humanos. Soy relatora para derechos de la niñez y la adolescencia y dentro del nuevo esquema de trabajo sobre los derechos humanos de los niños y niñas, se exige a los estados un trabajo articulado con todos los actores de gobierno y de la sociedad civil. Y es notable como el Ministerio de Hacienda o de Economía generalmente no se siente convocado a ser parte de ese trabajo articulado, cuando que es esencial. Y es que a veces ocurre que no solamente no les interesa, sino que no sienten que hacen parte de la necesidad de construir la política de derechos humanos y que son parte esencial. Sin embargo, se va avanzando el Comité de Derechos del Niño en Ginebra, de Naciones Unidas, tiene una observación general sobre justamente los recursos, los recursos económicos para implementar los derechos de los niños. Y quisiera decir también que en el sistema interamericano, además de lo ya señalado y los intentos de crear una relatoría especial, DESC, para balancear con la relatoría especial de libertad de expresión y darle todo el estatus que se requiere, un tema tan rezagado como son los DESC, está también el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, del cual hacemos parte el comisionado Banuqui y yo, y que está en sus primeros pasos desafiando a los estados a algo bien difícil, que es medir derechos. Los estados hace muchos años ya están participando en rendición de cuentas, informes periódicos a diferentes mecanismos de monitoreo de derechos humanos, pero la parte más difícil es medir el avance del estancamiento o el retroceso. Por eso, este grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador es fundamental que tenga también el apoyo de instituciones como ustedes para visibilizar su acción. Necesitamos fortalecerlo al grupo. Acaba de tener su primera sesión pública con los seis primeros estados que presentaron informes y hasta los mismos estados se manifestaron favorablemente en este desarrollo del informe que es bastante dialogal como para construir juntos un informe que sirva de base para poder medir derechos. Pienso que el aporte de instituciones como la suya puede ser también muy interesante. en ese organismo. Gracias. Muchas gracias, comisionada Ortiz. Secretario Ejecutivo, Álvarez y Casa. Gracias, presidente. Igual, sumarme a la importancia, a la pertenencia, al reconocimiento detrás de este tema. Yo creo que es parte de una discusión que va del margen en la centralidad de los derechos humanos en la mesa pública, por eso es importante traerlo al centro. Se dice en el argot que los presupuestos reflejan las prioridades y donde están los dineros están las prioridades. Entonces hay una distancia notable entre la narrativa y la prioridad presupuestal. Entonces cuando uno analiza los presupuestos, la cuenta pública encuentra en verdad cuáles son las prioridades de los países, lo que gastan los países, por ejemplo, en partidos políticos, lo que gastan en las altas burocracias, lo que gastan en los privilegios autorreferenciados en términos de los altísimos sueldos. También es cierto que nuestros países tienen esta condición de una enorme disparidad, estos criterios de inequidad y de injusticia que se van reproduciendo socialmente. Y luego con esta narrativa diciendo que, hombre, la mano del mercado se encarga. Pero lo que pasa en nuestra región es que la mano del mercado tiene Parkinson. Siempre jala para el mismo lado. Y entonces esta mano con Parkinson reproduce las inequidades. Entonces, en ese entender, si ustedes han podido analizar los planes nacionales de derechos humanos, qué práctica han encontrado con esta temática del 93 para acá se ha venido desarrollando esta idea de los planes nacionales en derechos humanos y qué tanto han encontrado en los países este enfoque, este tema es algo pendiente, es algo que tendríamos que empujar en los planes nacionales de derechos humanos. ¿No dialogan los planes nacionales con esto? Como diría la comisionada, los ministerios de Hacienda corren por su separado, diría el ministro Banuqui, ¿creen que esto es aparte? En fin, ¿cómo en sus aproximaciones que han encontrado sobre esto? Si nos pudieran compartir, por favor. Porque el tema de política pública y derechos humanos pues va de la manita con esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Son varios los temas, no voy a agregar más. Les podemos dar cinco minutos para responder. No van a poder responder cabalmente a todos los temas, pero sí unas observaciones si después la comisión está dipueta a seguir recibiendo informaciones. Perfecto. Sí, precisamente desde ya ofrecemos la posibilidad de proveerles de mayor información. Respecto a las prácticas, a las buenas prácticas a las que se refería el comisionado Banuqui, hay algunas buenas prácticas por supuesto en la región. Hemos destacado por ejemplo en el caso de Bolivia la forma en que una medida concreta que fue una ley que estipuló una estructura nueva de regalías e impuestos sobre la extracción del petróleo y el gas incrementó los ingresos estatales en unos 173 millones de dólares y a partir de ese ingreso adicional se introdujo tres importantes iniciativas para ayudar a poblaciones más pobres y vulnerables en Bolivia. Una pensión estatal universal a todas las personas mayores de 60, un subsidio universal y desayunos escolares etcétera. Es decir, hay muestras y ejemplos concretos. Sin embargo, en el plano más general es muy importante que los estados tengan en cuenta que el fortalecimiento de la regulación y también el control de medidas como los flujos ilícitos etcétera vienen de la mano con la necesidad de establecer políticas fiscales más progresivas. Muchas gracias por sus importantes preguntas. Yo quisiera resaltar que si bien en vez de combatir la evasión y los flujos financieros ilícitos o de aprovechar el potencial de impuestos subutilizados como los impuestos al patrimonio, las políticas fiscales han continuado imponiendo cargas excesivas sobre quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Hay en todo caso avances para evitar que estas tendencias continúen y quisiera resaltar avances tanto en el terreno judicial como en ámbitos no judiciales. En el terreno judicial los tribunales constitucionales a nivel nacional han desarrollado una dogmática adecuada para frenar por ejemplo el intento de imponer IVA a los productos de la canasta familiar como ocurrió en el caso de Colombia al considerar que no se trataba de una medida ni necesaria ni proporcionada ni que tampoco establecía mecanismos compensatorios para los afectados pues incluso había habido amnistías tributarias para deudores del impuesto a la renta por lo cual la Corte declaró la reforma inconstitucional por afectar el derecho al mínimo vital. Asimismo hay otros avances en temas del test de no regresividad el desarrollo del principio de razonabilidad en el caso de Argentina y en ámbitos no judiciales quisiera señalar iniciativas como los presupuestos participativos que no son iniciativas contenciosas sino que se piensan ya desde la concepción misma la elaboración del presupuesto como hacer más armónica la elaboración y la destinación del gasto público con los principios de derechos humanos y la participación Yo solamente quisiera hacer una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a seguirle dando prioridad a este tema y no y en vista del contexto que están viviendo algunos países de la región tratar de evitar la tentación de pertrecharse digamos en el análisis únicamente de derechos civiles y políticos y digamos y desfasarlos de digamos esta mirada más integral que hace digamos una realidad la interrelación de derechos ¿no? Nada más eso creo que eso es muy importante ¿no? Creo que justo este tema este análisis de la política fiscal permite hacerla con acción entre esos dos ámbitos que generalmente tiende a dársele prioridad a uno en vista de las situaciones de crisis que se viven en algunos de los países de la región Y finalmente quisiéramos aprovechar los últimos segundos para resaltar cómo hay un potencial enorme de usar las obligaciones extraterritoriales de los estados los principios de Maastricht para combatir las prácticas de flujos ilícitos que reducen sustancialmente los ingresos producto de lo ocurrido con la regulación que garantizan secretos bancarios en paraísos fiscales y para señalar un poco lo que hemos percibido en relación con los planes nacionales de derechos humanos es que en realidad esta es un área que quizás por el carácter técnico o porque se ha considerado un ámbito que debe definirse únicamente digamos en instancias políticas no hay avances sustanciales en incorporar enfoque de derechos humanos a las políticas fiscales pero podría hacerse unos pasos iniciales básicos como mejorar los sistemas de indicadores para medir los avances en materia de derechos y relacionarlos con la política fiscal para superar la opacidad que hoy no nos permite ver la injusticia fiscal que está detrás de estas asignaciones injustas gracias bueno muchas gracias a todas y todos estamos conscientes en la comisión de la importancia de los temas de este tema también recibimos las informaciones seguimos con los avances en lo que se refiere a la unidad y lo que será esperamos la relatoría especial sobre los desks que tratará y está tratando de algunas formas los temas presentados hoy muchas gracias si se termina con eso la sesión